Vamos a aprovechar como para hacer una síntesis de lo que significa la investigación desarrollada también por ustedes en el tema este de la mujer que estafó aproximadamente a 30 compañeros, empleada judicial, por mucho dinero, allí... Y claro, había una... ¿Se tendría que dar un avance en ese aspecto? ¿Qué podemos informar? Sí, avance ha habido. Lo que sí pudimos en concreto es saber que hay 27... Hubieron 29, no, perdón, 29 diputaciones de hecho. O sea, hay 29 víctimas, hay 29 expedientes. La complejidad se da en que hay un entrecruzamiento. O sea, que los denunciantes han sido víctimas en 5 o 6 hechos porque parte de la ingeniería jurídica, jurídica no, contable, ¿no? Lo que se utilizaba era que personas que eran solicitantes en algunos créditos eran garantes en 2, en 3, en 4, hasta 5 créditos. Entonces, eso hemos tenido que hacer todo un organigrama para saber en dónde está parado cada uno de ellos. Y hemos empezado con las pericias. Hay todo... También hay un tema porque se han ordenado pericias carigráficas para comprobar que efectivamente las firmas no pertenezcan tanto las solicitudes, o sea, como los solicitantes, como los garantes, que no sean de ellos. Como así también hay algunos casos como que involucran algunas integridades y que han ofrecido toda la documentación, como la que no ponen, en la cual se han hecho incluso los depósitos en los CBU que pertenecen a los titulares. Entonces, ahí ya hay todo, todo... Es como que cambia. Cambia la ingeniería. Pero sí, es claro que ha habido una rica por parte de la persona que la tenemos imputada en 29 hechos. ¿Esta abogada es la única que está imputada en este momento, hasta el momento? Hasta el momento, sí. Pero una vez que terminemos con las pericias carigráficas, no descontamos que vamos a avanzar contra las personas que a prima fase surgen como sospechosas de complicidad, principalmente de las entidades creditistas. Hemos detectado a simple vista, estamos a la espera del informe de la División Contable del Ministro Público, que no tiene asiento en nuestra circunstancia judicial, sino que tiene asiento en la primera circunstancia judicial y pertenece a la Fiscalía Especial de Delitos Económicos, sobre el informe de cómo que habría una reiteración en relación a alguna de las entidades financieras involucradas de que es la misma persona la que autoriza el crédito en cada una de ellas. Razón por la cual es por demás sospechoso que todas las operatores crediticias estén involucradas a la misma persona. Entonces, para nosotros resulta claro, al menos hay una sospecha de complicidad. Gracias por ver el video.